¡Ah! ¡Qué bello empezar 2024 sabiendo que cerré el año pasado viendo un verdadero peliculón. Una producción extranjera que te ofrece una gran calidad. Godzilla vuelve a la pantalla grande, este icónico personaje que ya cuenta con varias representaciones cinematográficas, pero esta vez dejaremos de lado la versión norteamericana del Monster Bears. No me malentiendan, disfruto también esas películas, pero debemos admitir que con el más reciente tráiler de Godzilla por Kong, podemos ver que no falta mucho para que veamos a Godzilla usando capa. Pero bueno, como les digo, no me disgusta esa versión, pero sí considero que es mucho mejor regresar a este Kaiju a su propósito original, el monstruo que ataca Japón. Minus One nos sitúa cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, así como lo hacía su primera película, la de 1954, esta vez ofreciéndonos a un gran protagonista y esto es raro de decir, porque miren, no soy un gran conocedor de Godzilla, pero habiendo visto la película de 1954, Shin Godzilla y las películas del Monster Bears, puedo decir que es la primera vez que empatizo tanto con un protagonista humano. Y eso es un gran punto a favor, pues esta vez tienes un interés genuino por todo lo que está pasando en la película y no solo quieres ver a Godzilla lanzando rayos, porque debo admitir que creo que me había mal acostumbrado a eso, a decir, bueno, mientras me den una historia que esté medio pasable, está bien si puedo ver a Godzilla en el cine cuando no necesariamente tiene que ser así. Nuestro protagonista es un kamikaze desertor, para quien no lo sepa, el escuadrón kamikaze tenía como única misión estrellarse contra un objetivo para infligir el mayor daño posible, obviamente sacrificando su propia vida. Solo esto que les acabo de decir puede reflejar muy bien los niveles de desesperación y las medidas tan drásticas que tenía el ejército japonés en aquel entonces. Es por eso que me gusta tanto la elección del protagonista, porque nos abre las puertas a conocer el contexto histórico en el que se encontraba el pueblo japonés. La película tiene un gran acierto y es calmar las ansias del espectador por ver a Godzilla, ya que desde el principio te da una exhibición de su presencia, mostrando una carnicería, una matanza, poco más y saca un asador para hacer un asado familiar. Y eso que para este punto Godzilla era un Godzilla chiquitito, o sea, nomás imagínense eso. Algo que mucha gente cree es que para que una película de Godzilla sea buena, el monstruo tiene que salir el 90% del tiempo en pantalla, pero para nada y esta película lo demuestra. Que bueno, ver de paréntesis también es imposible porque es muy caro mostrar a Godzilla. La historia que nos presentan es conmovedora, pues se trata de ver a un grupo de gente que perdió todo en la guerra, rehacer sus vidas, tratando de salir adelante, aunque eso conlleve lidiar con miedo, dolor y traumas sin resolver. Se hace un gran trabajo mostrando los estragos que hizo la guerra en la gente y cómo esas heridas se cierran lentamente, pese a que lleven años de normalidad, entre comillas. La posguerra puede ser tan dura como la misma guerra por todo el dolor acumulado de la sociedad. Godzilla no es la historia en sí, Godzilla es producto de un contexto histórico japonés y quienes escribieron esta película lo tienen muy claro. Una vez se te importan los personajes, entiendes lo que cada uno ha vivido y ves año con año la reconstrucción de Japón, hace que cuando sabes que se acerca a Godzilla sea aterrador. Cada momento donde aparece Godzilla es tenso, puro suspenso. Vaya, parece una película de terror porque ves como el monstruo aparenta ser imparable, pero debo decir que audiovisualmente el ataque de Godzilla a Japón, el ataque estelar, es tremendo. El soundtrack te mete un miedo inexplicable y ver como Godzilla camina por la ciudad haciendo pedazos todo lo reconstruido es tenebroso y ni siquiera considero que haya sido una escena extensa, pero cada segundo vale la pena. Sobre todo, y miren, aquí voy a hacer un gran spoiler de una vez aviso, cuando usa su rayo de calor haciendo una destrucción masiva es atemorizante, te pone los vellos de punta y se entiende el trasfondo que hay detrás, pues es la representación perfecta de un ataque atómico, ese momento donde la onda expansiva ha dejado en escombros todo dejando un hongo de humo gigantesco. Eso, eso es Godzilla. Godzilla, en propias palabras del creador, es una representación del miedo que se impregnó en la gente de Japón después de los ataques nucleares, y esa escena, ese plano, es el perfecto homenaje a ese origen. Tenemos un video en el canal donde hablo acerca del origen de Godzilla y lo que representaba en un inicio, si gustan verlo para que puedan entender mucho mejor este punto que menciono y no me extienda tanto. Pero aún así, pese a que audiovisualmente este es el punto más alto de la película, lo que sigue es mi parte favorita. Vemos como los civiles deciden hacerle frente al monstruo, siendo abandonados por su gobierno debido a las tensiones internacionales que existían en ese entonces, pero siendo una unión admirable. Se nos da a entender que durante la guerra, el ejército sufrió tratos que les ponían en absoluta desventaja ante sus rivales. Malas atenciones, mal armamento, vaya, que eran enviados prácticamente a perder. Entonces, el ser una unión civil redignifica la vida de cada integrante de esta lucha, dándoles una segunda oportunidad. La lucha que tienen con Godzilla, ver a nuestro protagonista librarse de esas culpas que la atormentaban y consagrar una victoria para el pueblo japonés, todo esto es sumamente conmovedor. Y te da un final más que satisfactorio, uno donde Godzilla pasa segundo plano, siendo lo más importante el coraje de esta nación y su gente. Eso, señoras y señores, eso es cine. Esta es una película hecha con cariño definitivamente. Las actuaciones, la dirección impecable y los efectos especiales, todo esto hace que pueda decir, sin temor a dudas, que esta es la mejor película de Godzilla. Y yo sé que habrá alguien que sea más conocedor que yo y me pueda decir una película de Godzilla polaca muda, pero hablo desde lo que yo conozco. Y aunque al final nos muestran que este no es el final del monstruo, la verdad no me emociona mucho la idea de una secuela, pues con esta primera entrega me quedo más que contento. De verdad se los digo, si aún no han visto esta película, aprovechen que siguen el cine y vayan a verla. Les garantizo que no se arrepentirán y miren que yo rara vez hago eso. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!